Ojito a la jugada en banda Cuidado Spinoza, ahí está Spinoza En cara a su par, frena, pisa la bola, busca Poño Lo va a poner, lo va a poner, lo va a poner en diagonal, en corto Benson, ahora se queja un gol Gol, 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 gol Gol De Honduras Mario Martínez En el minuto 12 de la primera parte Ya lo decíamos, el que perdona acaba pagándola El centro, desde la parte derecha El 2 al 15 Spinoza, la puso al punto penalti Y el rechace le quedó muerto a Mario Martínez Con la derecha en pala Y manda el esférico al fondo de la portería Marco Honduras, sorpresa en él Samson, James de Parque, Newcastle Marco Honduras, Marco Martínez Honduras 1, Brasil 0 No te lo he dicho yo que tengo boca cabra Antonio Digo como acabes perdonando ya verás Y además que parece que es que lo ha metido El gol El gol Martínez sin ganas Es decir, le ha venido y le ha dado como bien le ha venido O por lo menos parece la impresión La jugada es, bueno Que si han hecho buena jugada Pero tienen un poquito de suerte Porque el centro a Figueroa a la frontal Intenta hacer un control Que se le escapa Que hace un control malo Y le cae el balón a Mario Martínez Que con la pierna más a la derecha Le pega ahí como sin ganas Y la mete casi en la escuadra Cuidado, apunta a marcar Gol, 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 gol Gol De Brasil Leandro David En el 37 y medio de la primera parte El error de la faga hondureña La pelota que venía desde la parte derecha El centro rechazado casi casi En la línea de gol Se hacen un lío los centrales de Honduras Y con la caña preparada Leandro Damião Gila el brasileño Manda el esférico al fondo de la portería Marcó Brasil Para empatar el partido En el San Diego Parque de Newcastle Brasil 1 marcó Damião Honduras 1 Bueno pues foca acá ahora que tengo también Antonio Yo que sé cuántos errores llevan ya atrás Los hondureños En la salida de balón En los despejes Hoy están fatal Atrás dejando muchos huecos Y están siendo muy blanditos Y ahí lo tienen ¿no? La cuarta y en este caso la vencida El gol de Damião Y esto es cuestión de tiempo De que llegue el segundo Adolfo Ay pelota para Honduras Vienes Figueroa al sac de banda Desde el sector izquierdo El rectángulo de juego Pilla Carreilla Figueroa la espona arriba Largo no en corto Finalmente para que juegue El pelotazo Ribera Leverone que despeja la bola Buscando a Benson Ahora salta poderoso Juan Jesús se lleva la pelota Espinosa entrega la mano derecha Recibe Peralta La pone arriba para Espinosa Ojo que este tiene peligro Espinosa que encara En central de Brasil La puede poner Espinosa Oh! Gol, 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 gol De Honduras Espinosa Lo veníamos diciendo Cuidado con este chico que tiene mucho peligro Que pelotazo de Espinosa Desde la frontal del área Se abrió un hueco Armó la pierna izquierda Y el balón que lo manda directamente a la cepa del palo de la portería que defiende Neto Vuelve a saltar la sorpresa Marco Honduras Marco Espinosa En el San James Park Honduras 2 Brasil 1 Bueno pues es increíble lo dejen los de Honduras con uno menos y vaya golazo de Espinosa verdad Antonio Es impresionante yo estoy bloqueado porque Si Honduras podía hacer algo era así en una acción individual que es la cara de la Chistera y de nuevo es que los dos goles de Honduras pues incomprensible no la defensa de Brasil tanto Juan Jesús como Rómulo totalmente pasivos ahí en la jugada y bueno en la frontal es un tiro que a placer que ha tirado Espinosa y ha puesto el 1-2 por sorpresa ahora ver cómo reacciona Brasil porque este resultado de 1-2 con uno menos dura es increíble y yo no me lo esperaba ni yo ni nadie vamos Ojo penalti 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 El penalti que creo que fue sobre el 2 al 9 leandro daño vamos a ver la repetición porque yo tengo mis dudas ahí está así penalti si le pisa llega tarde y le pisa el sí y le perdona la expulsión es la verdad que porque ya tenía tarjeta y ojito que brasil puede madre me voy a poner las tablas ahí está mendoza todos se encomiendan a mendoza el guardamento que nos hizo imposible el partido en tonduras el héroe de honduras mendoza dorsal número 12 Vendrá ahora Neymar el futbolista la perla de Brasil pillando carrerilla colocó la pelota sobre el punto fatídico ahí está mendoza haciendo el vuelo del pájaro intentando poner nervioso a Neymar 12 al 11 Neymar que mira la portería se conjura Neymar camino del 4 del 5 ya de la segunda parte el colegiado que pide calma va a lanzar Neymar para la perla de Brasil Mendoza bajo palos silencio se rueda en el San Gais Park va Neymar va Neymar carrerilla pa 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 Gol, 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 gol. Gol de Brasil, Neymar. En el minuto 5 de la segunda parte, desde el punto patérico, pierna derecha, golpea Neymar. Se tiró bien Mendoza, pero el cañerazo fue de manera imparable. marcó brasil marcó el chico que se gasta medio sueldo en peluquería brasil 2 honduras 2 increíble macho como está como está el partido en antonio y impresionante marca nada más empezar la segunda parte espinosa para poner el 1-2 es para honduras marca ahora de penalti neymar en el 50 de partido dos minutos después está loco el partido está pasando todo todo lo que puede pasar en un partido de fútbol está pasando hoy en 90 minutos es increíble la segunda parte que llevamos seis minutos ahora y ha habido ya dos goles un golazo que se saca de la chistera un equipo muy inferior a otro con uno menos y ahora un penalti muy claro está pasando de todo cuidado con brasil puede marcar gol gol de brasil otra vez tú leandro en el 14 de la primera de la segunda parte espectacular la jugada de neymar ingresó en territorio comanche la puso hacia el centro hacia la frontal del área donde recibe la mia o coge la pelota y a la media vuelta se la clava a la izquierda de la portería de mendoza para hacer el tercero en el marcador ahora sí como una bala hacia los semifinales marcó brasil brasil 3 honduras 2 bueno gol buena jugada en lo que decía que si no era de alguna jugada personal brasil iba a tener muy complicado marcar y ahora se ha cumplido la jugada bien trenzada no sé si era me parece que era neymar y al final da mia o oscar da mia o el que ha marcado china no da mia o que me recuerda mucho a luis sabiano es por su físico buscando su último que ahora honduras el ataque viene el bolsaro de lozano lozano que retrasa vamos que quedan 10 segundos tocando honduras el balón de lozano puede ser la última poniendo toda la carrera sabor que van a todos los cartuchos en el auto pase atentísimo ahora martelo aquí se va a acabar se va a acabar el partido ya la semifinal final del partido de san james par de newcastle jugadores al turno de vestuarios brasil es equipo de semifinales pues si brasil se mete en semifinales ha vencido por 3 a 2 a la selección de honduras por tanto honduras ha hecho un papel muy digno un buen papel una buena trayectoria en estos juegos olímpicos caen cuartos de final y brasil pues que continúa su camino hacia las medallas